Hola, qué gusto darles la bienvenida a una nueva edición de Nexos. Seguimos compartiendo con ustedes el mensaje de la inclusión y les saludamos desde la Universidad de Costa Rica en esta producción que tiene más de 15 años contándonos cómo aportar a la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. El programa de hoy estará dedicado a conocer qué viene para el deporte adaptado para personas con discapacidad en Costa Rica en este 2019, cuáles han sido los avances que hemos tenido en el desarrollo del deporte adaptado, el deporte paralímpico en Costa Rica y cómo podemos aportar para que cada vez haya más oportunidades para las personas con discapacidad de practicar deporte de alto rendimiento. Y nos acompaña hoy acá en el set el presidente de la Federación de Paradeportes de Costa Rica, Andrés Carvajal, y estaremos conversando con Andrés sobre algunos de los eventos más importantes que tendremos este año. Andrés, bienvenido a Nexos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias María Fernanda, siempre por el espacio y la oportunidad de poder compartirle a todo Costa Rica de lo que es el paradeporte. Y bueno, la Federación de Paradeportes trabaja con algunas de las disciplinas, ¿verdad? Existen otras también asociaciones en Costa Rica que trabajan con deporte de alto rendimiento para personas con discapacidad. ¿Cuáles son los deportes con los que trabaja más puntualmente la Federación de Paradeportes? Bueno, recordemos que a nivel de tener la representación nacional del ICODER, obviamente el compromiso es trabajar o despertar todos esos deportes a nivel tanto de deporte adaptado para deporte, deporte paralímpico, y bueno, esa ha sido la tarea desde que inició esta aventura de la Federación, poder incorporar más federaciones también a desarrollar un trabajo en conjunto, en una alianza, lo que son estas modalidades, y también poder generar espacios, ¿verdad? Inclusivos en diferentes organizaciones, que tal vez es lo que hemos visto que falta todavía, ¿verdad? Y a nivel internacional, bueno, contamos con la representación internacional de la Federación Internacional de Balocesto en Silla de Ruedas, y la Federación Internacional de Bochas, son los deportes que obtenemos la representación internacional, y que obviamente a nivel nacional trabajamos toda la parte de desarrollo y masificación de estos deportes. Porque es importante también que la gente conozca que en los deportes que tienen representación ante el Comité Paralímpico Internacional, que es el equivalente al Comité Olímpico que regula el deporte de alto rendimiento en el mundo, para personas con discapacidad hay otras federaciones, por ejemplo, en ediciones anteriores conocimos la labor de la Federación de Taekwondo, que agrupa personas con discapacidad y personas sin discapacidad que practican este deporte, eso sucede también con otros deportes, ¿verdad? Como la natación, el ciclismo, se trabaja con algunas federaciones del deporte convencional y se incluye a personas con discapacidad. Este 2019 estamos dentro del ciclo paralímpico y ¿cuáles son esos eventos importantes que tenemos ya prontos a realizarse? Sí, bueno, la parte tal vez de lo que es atletismo, natación y powerlifting, que son deportes, digamos que estrictamente IPC, el Comité Olímpico por la transición que hay de Comité Paralímpico nos solicitó dar como esa colaboración también adicional, entonces también estamos trabajando esas tres disciplinas, igual en el mismo esquema de lo que es baloncesto y bochas, tratando de podernos incorporar más a las federaciones nacionales, porque sí, ellos tal vez no tienen como esa responsabilidad también de poderlos agrupar porque no lo incluye internacionalmente, pero la idea es poder vincular campeonatos nacionales, empezar con exhibiciones, porque también los atletas ahorita son muy pocos, pero la idea es irlos incrementando poco a poco. Y bueno, en eventos, un año bastante cargado porque recordemos que están los Juegos para Panamericanos de Lima en agosto y hay oportunidad todavía en algunos deportes de hacer marca, los que ya la tienen, de poderla ratificar y poder aumentar más en el ranking, sus posiciones, porque recordemos que los criterios no solamente a veces es hacer la marca, sino estar dentro de los primeros días del ranking, entonces las competiciones que se elijan en ese periodo de tiempo, por lo general como hasta junio, es que hay opciones en algunos deportes todavía, y los atletas tienen que mejorar, mejorar para poderse quedar ahí ranqueados y asegurar su plaza a lo que son los Juegos para Panamericanos de Lima. Bueno, Bolíbol Sentado, por ejemplo, es otra de las organizaciones que también trabajamos con una asociación, ellos tienen ahora un clasificatorio a finales de este mes en Brasil, digamos que es un evento casi que obligado a ir, porque es la eliminatoria que va a ser a nivel de América para poder exactamente asistir a Lima, recordemos que Bolíbol ha sido uno de los deportes que siempre ha participado en todas las ediciones que Costa Rica ha podido ir a Juegos para Panamericanos, y bueno, a partir de ahí empieza toda la lista ya tal vez de deportes individuales, bueno, recordemos que también Fútbol 5 está clasificado, Golbol Femenino también está clasificado, y ya después de ahí son deportes más que todo individuales, atletismo, natación, powerlifting, tenis de mesa, taekwondo, que también se tuvo una buena noticia con taekwondo, a inicios de este año que ya otorgaron dos plazas ya específicas para Costa Rica, y bueno, la idea también es eso, poder aportar un poco con las otras federaciones, porque sabemos que los gastos, digo, obviamente son muchos, ¿verdad? Y la idea es eso, entre todos poder darle esa asistencia o ese soporte para que los atletas puedan cumplir con los objetivos. Sí, de aquí a agosto, que es como la cúspide de este año en el deporte adaptado, ¿verdad?, para el continente americano y para el deporte convencional también, los atletas, como decía Andrés, tratarán de hacer las marcas, el puntaje para clasificar a los Juegos de Lima, y para ello habrán también torneos mundiales en cada uno de los deportes durante el año, que también en algunas disciplinas puede generar el pase directo a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Ahora Yuri nos cuenta con qué seguimos, porque seguiremos también más adelante en el programa, conociendo sobre retos, cómo usted puede aportar, y si es una persona con discapacidad y le interesa practicar deporte, cómo puede acercarse a las diferentes disciplinas que se practican en Costa Rica. Adelante Yuri. Ahora conocemos una palabra en Lesco. Más adelante en el programa, seguimos enterándonos sobre el paradeporte en Costa Rica. Sobrino. Estamos de regreso en Nexos. Comuníquese con nosotros al correo nexostv arroba gmail punto com o al teléfono 25 11 6 9 49. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rukmini Batista y es un gusto poder traerles cada semana la agenda inclusiva de Nexos. Les recomiendo alistar lápiz y papel porque esta semana está llena de actividades. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad con APDIS nos trae el primer encuentro de comunicadores y organizaciones respecto al trastorno del espectro autista. Este está dirigido a profesionales y estudiantes de comunicación y se realizará el 19 de marzo a las 9 de la mañana. En el colegio de periodistas. Además, contará con interpretación en Lesco. Asegúrese de apartar su campo desde ya, ya que hay tiempo hasta el 12 de marzo. Puede hacerlo escribiendo a conocerelautismo2019 arroba gmail punto com. ¿Se acuerdan del concierto inclusivo que les conté la semana pasada? Bueno, quiero recordarles que durante este mes de marzo estaremos rifando dos entradas al concierto de la artista española Rosalén, quien se presentará aquí en nuestro país con un concierto que pueden disfrutar tanto oyentes como la comunidad sorda. Este concierto tendrá interpretación de señas y se realizará el 13 de abril a las 9 y media de la noche en Jazz Café. Usted puede apartar su entrada desde ya entrando a www.jazzcafecostarica.com. Y de la música pasamos a la playa y es que desde el 29 de mayo hasta el 2 de junio se realizará el primer torneo internacional de surf adaptado. Este será en Playa Jacó y contará con la participación de surfistas internacionales. La inscripción tiene un costo de 65 dólares. Le invito a formar parte de esta experiencia. Si usted tiene alguna discapacidad y practica surf, puede inscribirse en el sitio web www.surfadaptadocr.org. Para más información también puede buscar la página de Facebook como Surf Adaptado Costa Rica. Les recuerdo que puede repasar todos estos datos buscándonos en Facebook como Nexus Canal 15. Nos encontramos la próxima con una nueva agenda inclusiva. Qué gusto que nos acompañe y aprendamos juntos cómo aportar a la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Si se acaba de incorporar a nuestra transmisión, le cuento que estamos conversando sobre el de para deporte aquí en Costa Rica, qué retos hay, qué eventos vienen para nuestros atletas y cómo usted puede también seguirle la pista a estos atletas que nos están representando en certámenes deportivos a nivel internacional. Y estamos conversando con Andrés Carvajal, que es el presidente de la Federación de Paradeportes de Costa Rica. En la primera parte de la entrevista conversábamos, Andrés, en la primera parte de la entrevista sobre estos Juegos para Panamericanos de Lima en agosto ya de este 2019, que es como la meta inmediata de los atletas de alto rendimiento en deporte paralímpico y que es una etapa más para llegar a Tokio 2020, que son unos Juegos que prometen ser los más grandes de la historia de los Juegos Paralímpicos. Y Japón ha dicho que no va a escatimar en gastos y en la inversión para que así sea. Conversábamos de que aquí a agosto algunos atletas todavía tienen la oportunidad, ya sea en individual o en deportes colectivos, de clasificar a Lima. Ya tenemos varios atletas en diferentes disciplinas clasificados a estos Juegos, pero también mientras pasa todo este proceso del ciclo paralímpico, se empiezan a desarrollar deportes que de repente no se practican y también se busca incorporar atletas con discapacidad que no estaban practicando deporte. ¿Cómo se hace esa incorporación, verdad? Porque todo es regulado por el IPC, que es el Comité Paralímpico Internacional, y para ingresar a estas competencias también hay una clasificación deportiva para ver en qué categoría compite. Sí, así es. Bueno, creo que estos son frutos de un 2018 bastante exitoso en el que diferentes capacitaciones nos fueron dando atletas nuevos o posibles atletas nuevos, ya que son personas que tal vez practicaban algún deporte y obviamente ya les interesa poderlo hacer un poco más competitivo, ¿verdad? En lo que es 2019 también hay eventos de clasificación funcional, que es precisamente para determinar la categoría o clase de cada persona, de cada atleta. Y sí, a pesar de que estamos en un año con miras a lo que es Lima, también buscamos eventos a nivel de clasificación funcional para estos atletas, ya que a veces es muy difícil poder tal vez decir, bueno, la oportunidad está, pero esperémonos un poquito más, no, hay que agarrar esa oportunidad. Ahora en El Salvador hay un evento de atletismo en el que también se busca llevar atletas nuevos, más que todo en la parte de discapacidad visual. En Brasil, el Caixa, que es un evento ya bastante importante, que también es en el mes de abril, también tiene lo que es la clasificación funcional. Y bueno, ahí obviamente es un asunto de presupuestos, ¿verdad? Más que todo ver ese tema importante porque es un costo bastante grande, ¿verdad? Pero el objetivo es cumplirlo, ¿verdad? Porque ya aseguramos que un atleta esté clasificado en el 2019 y que ya pueda también optar por competir y ya estar en ranking. Recordemos que cuando el atleta va a una clasificación funcional, al competir ya automáticamente queda rankeado. Entonces, es una opción bastante buena. Nos pasó el año pasado con Sherman, que su primer evento fue el de clasificación y bueno, el tiempo que hizo lo puso quinto del mundo. Entonces, como te digo, son proyecciones o estrategias que se utilizan y que también el plus es ese, ¿verdad? Ya estar dentro del ranking. También igual, los deportes no solamente es antes, sino también sigue después. El ejemplo de tenis en silla de ruedas. Tenis, al ser un deporte de ranking o de puntos, entonces suma todos los eventos que se hagan en ese año con miras a Tokio. Entonces, tanto José Pablo Gil como Valeria Valverde están con agenda antes de Lima y después de Lima para poderse seguir rankeando. Igual, recordemos que José Pablo... Porque, por ejemplo, hay algunos deportes también que es importante, Andrés, explicarle a la gente que en los Juegos Parapanamericanos no necesariamente se disputan todos los deportes que habrá en los Juegos Paralímpicos, ¿verdad? Entonces, que esto es a nivel de América, que va a ser en Perú este año, en agosto, pero no necesariamente todas las disciplinas que van a estar en competencia en Japón están ahora para Perú, ¿verdad? Entonces, hay opciones de algunos atletas que no van a ir a Lima, pero podrían ir a los Juegos Paralímpicos en Tokio. Sí, exacto. Hay disciplinas que, como vos decís, no están contempladas dentro de lo que es el ciclo a nivel del Parapan, pero, bueno, los que están tienen esa oportunidad de asistir. Como te decía, José Pablo está clasificado, Valeria está en esa tarea de poder clasificar también. También recordemos que hay un tema importante de la mujer y el deporte, que este año estamos comprometidos con eso, despertar más a las mujeres con algún tipo de discapacidad que se involucren, no en la parte de deporte, porque, como yo digo, no es que queremos que todos sean atletas, pero sí en la parte de actividad física, en la parte de actividad recreativa, porque al final es salud y es una de las cosas que promovemos a nivel de federación. Y justamente a principios de febrero que se entregaron los premios Colibrí a atletas destacados, Sherman, que lo mencionaba, en atletismo, y Camila Jace, que es nadadora, y es uno de los ejemplos que las mujeres con discapacidad podrían tener para aspirar a competir, y que justamente también fue elegida como la atleta del mes de octubre del 2018 del Comité Paralímpico de las Américas, por sus destacadas participaciones y obtener medallas en varios certámenes durante el año pasado, y seguiremos invitándoles a conocer más sobre el paradeporte en compañía de Andrés Carvajal más adelante en el programa, pero ahora también iremos a conocer, bueno, cómo está el proceso para llegar a Lima, cómo se organiza nuestro país y cuál es la ruta que seguimos para poder ver a nuestros atletas disputando en los diferentes deportes, en los Juegos Parapanamericanos en Lima 2019. El año 2018 estuvo lleno de paradeporte y tuvo decenas de eventos nacionales e internacionales. La mayoría de los atletas que irán a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 clasificaron a lo largo del año pasado. Fue un año bastante movido, sobre todo por clasificar atletas. No fue muy bien en Managua en el 2018 con los Juegos Paracentroamericanos. Si bien no quedamos en los primeros tres lugares, sí estábamos en un proceso de recambio de atletas, nuevos atletas, nuevas disciplinas y creo que fue muy positivo porque todo eso se vio en el proceso del año. Aparecieron nuevos atletas, consolidamos atletas ya que sabíamos que estaban, que venían del proceso anterior, los consolidamos y ya pusimos en práctica nuevas estrategias pensando en clasificación de Lima. En el país se practican múltiples deportes adaptados como atletismo, bocha, ciclismo de ruta, fútbol 5, golbol, powerlifting, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol sentado, tenis en silla de ruedas, ciclismo de pista, fútbol 7, judo, tiro con arco, baloncesto en silla de ruedas y rugby en silla de ruedas. La delegación costarricense en Lima estará presente en la mayoría de esas disciplinas competitivas. Bueno, este año hicimos muchas capacitaciones, el Comité Olímpico al tener la representación de IPC pues ha podido acceder a capacitaciones para entrenadores, clasificadores, hemos enviado gente de taekwondo, por ejemplo, entrenadores y clasificadores a Brasil, en badminton también, y así hemos reforzado atletismo, powerlifting, eso es creo que el mayor valor agregado que podemos dar para que una disciplina se consolide y luego desarrolle. Hay otras seis disciplinas paralímpicas que no se practican en Costa Rica. Estas son badminton, vela, canotaje, triatlón y deportes secuestras. Ya hay 50 atletas costarricenses clasificados para Lima 2019 y existe la posibilidad de que nuestra delegación aumente. En 2015, solo 26 deportistas fueron a los paraparanamericanos de Toronto. Y también eso pues en resultados, esperamos tener más medallas de las que tuvimos en Toronto, que fueron solamente dos medallas de plata. En la disciplina de tenis de mes, en esta vez esperamos mucha más cantidad de medallas. El Comité Olímpico de Costa Rica recientemente investigó las condiciones del paradeporte en el país. Al final nos arrojó un total de 359 personas entre las diferentes disciplinas que practican deporte para personas con discapacidad. Es decir, menos del 0.1% de las personas con discapacidad del país practican deporte. Y también el tema del género, 85% en varones, 15% en mujeres. También tenemos unos retos muy importantes en lo que es la promoción deportiva. Primero, a todo nivel. Y segundo, pues empoderar más a las mujeres para que practiquen deporte para personas con discapacidad. El Comité Olímpico espera buenos resultados para Lima 2019. El reto ahora que tenemos es cómo mantenemos la base, cómo desarrollamos la base. Y también pensando en esa población, en ese 99,9% de personas con discapacidad que no practican ningún deporte. O sea, ese es nuestro reto, creo, grande. Según Soto, la clave para llegar a toda esa población está en los comités cantonales de deportes. Deben existir programas para personas con discapacidad. Y ese es el trabajo que estamos haciendo ahora a través del programa de agitos descubriendo capacidades. Estamos involucrándonos con otro programa del Comité Paralímpico Internacional que es IMPOSIBLE, que es un programa enfocado en niños de 6 a 12 años, que estamos en la etapa de implementación. Tenemos que trabajar mucho con el MEP en ese sentido. Entonces creemos que eso nos va a dar lo que necesitamos para poder ampliar la base de atletas y poder tener esa brecha tan grande que hay de personas que no practican deporte, ampliarla. ¿Y cuál es el principal reto para el desarrollo del paradeporte tico? Es complicado por el tema de recursos, porque si para deporte convencional a veces no alcanza la plata, imagínese añadir el sector con discapacidad. Y no estamos hablando solamente de la discapacidad de deporte paralímpico, que son la discapacidad física, visual o cognitiva. Estamos hablando también de personas con síndrome de Down, estamos hablando de personas adultos mayores, estamos hablando de una población sorda que también existe. Entonces, ¿cómo atender toda esa diversidad? Tal vez para un comité cantonal es como abrir una caja de Pandora. Estamos de regreso en Nexos, aprendiendo sobre la inclusión. Seguimos con nuestra entrevista de hoy sobre el paradeporte en el país y los retos que tenemos para la inclusión en el deporte. Adelante María Fernanda. Seguimos conociendo sobre el paradeporte, que es una palabra que tal vez usted no está muy familiarizado con ella. El paradeporte es el deporte que practican atletas con discapacidad, regulados por el Comité Paralímpico Internacional. Y estamos conversando justamente de eso con Andrés Carvajal, quien es presidente de la Federación de Paradeportes de Costa Rica. Y hemos venido hablando sobre este proceso del ciclo paralímpico, ¿verdad? Que es en deportes regulados por el IPC y son atletas de alto rendimiento. Se practica también un deporte adaptado para personas con discapacidad que no necesariamente es a nivel competitivo, ¿verdad? Que puede ser de manera recreativa, pero a nivel ya competitivo y de alto rendimiento, Andrés. ¿Cuáles podemos decir que son los principales logros del 2018? ¿Cómo ha crecido? ¿Cuánta gente practica deporte que ya está clasificado deportivamente a nivel ya de alto rendimiento en deporte paralímpico? Sí, bueno, creo que cada año se realiza, bueno, la Federación realiza un plan anual, ¿verdad? En el que vamos poniendo una lista ahí de necesidades, de diferentes situaciones a cumplir cada año. Y bueno, el 2018 fue un año bastante exitoso porque arrancamos con un programa que se llama Escubriendo Capacidades, que está relacionado mucho a la capacitación, a lo que son entrenadores, a lo que son, bueno, personal de salud, médicos, terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, todo aquel que quiera vincularse a lo que es el deporte en personas con discapacidad. Y bueno, empezamos en diferentes comités cantonales. La idea o la intención era no solamente dar la capacitación, sino que el comité cantonal abriera el programa. O sea, tuviera un programa en que ya las personas con discapacidad lleguen a practicar los deportes que se llegaron a ofrecer. También ver las necesidades de cada cantón, ¿verdad? Acordémonos que no es que se hace así tan sencillo, ¿verdad? Hay un tema de accesibilidad, hay un tema de espacios, que bueno, creo que hablando y poniéndose de acuerdo, todo se puede realizar. Y bueno, así fue, ¿verdad? Liberia es uno de los comités cantonales que ya generó un espacio para las personas con discapacidad. Allá hay una fundación, Senderos de Oportunidades, creo que es que se llama, y trabaja en conjunto. Porque al final es eso, crear esas alianzas, articular esas organizaciones para que los que tienen las personas con discapacidad ya identificadas puedan vincularse a los que les dimos la capacitación. Y podamos empezar estos procesos, ¿verdad? Procesos en los que descubrimos talentos, atletas que, como siempre he dicho, las personas no saben hasta dónde pueden llegar porque no lo han intentado o no lo saben, ¿verdad? Entonces, el 2018 fue bastante exitoso en ese tema de capacitación. Este 2019 seguimos casi que el doble. La idea es llegar a más comités cantonales, la proyección está a 10. Y hacer un trabajo como en conjunto, ¿verdad? Tal vez unir diferentes comités cercanos para que el mensaje sea a una misma zona, ¿verdad? Y usted me mencionaba, previo en la pausa, la cantidad de atletas que hay, ¿verdad? Porque es muy importante que en las diferentes discapacidades se practican distintos deportes. Algunos deportes son específicos del movimiento paralímpico, ¿verdad? No se realizan por atletas sin discapacidad, es específicamente para personas con discapacidad. Y muchos de los deportes convencionales que ya tienen su versión adaptada y que se practica en Costa Rica. ¿Cómo de cuánta gente estamos hablando, Andrés? Sí, bueno, de hecho el Comité Olímpico realizó una encuesta a finales del año anterior con las organizaciones que están identificadas, ¿verdad? Tanto federaciones como asociaciones. Y, bueno, se tuvo un total de 360 atletas aproximadamente en diferentes deportes. Deportes adaptados para deportes y deportes paralímpicos. Entonces, la idea, bueno, primero es identificar, ¿verdad? ¿A dónde es menos, a dónde es más? El tema de mujer es algo que nos tiene que importar mucho para este año porque sí, obviamente se practica más el deporte a nivel de hombres que de mujeres. Creo que a nivel convencional es casi que lo mismo. Y, bueno, la tarea es para las dos cosas, ¿verdad? Y esa invitación a las mujeres, ¿verdad? Acercarse. Así es. Porque, como usted mencionaba, este trabajo con los comités cantonales de deporte, con diferentes organizaciones locales, que es muy importante para que la gente que no vive tan cerca del Gran Área Metropolitana tenga oportunidades también de practicar deporte a nivel recreativo y de alto rendimiento. ¿Cómo pueden contactarse, por ejemplo, con la Federación de Paradeportes si alguien que sintoniza el programa, ya sea que es una persona con discapacidad interesada en practicar alguna disciplina deportiva o alguna persona de una organización local que quiera, ¿verdad?, generar estas alianzas y aportar para que en su comunidad se pueda practicar para deporte? Sí, bueno, de hecho estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Nos pueden buscar como Federación Paradeportes. Esta semana, precisamente, sale la página web. Nos pueden buscar como Paralímpico, no, perdón, Paradeportes, crc.org. Ya vamos a tener una estructura un poquito más formal, ya que la gente pueda interactuar por medio del chat, por medio de diferentes aplicaciones en las que podamos conocer todas esas necesidades y ver hacia dónde también tenemos que dirigirnos, ¿verdad?, porque no solamente es los comités cantonales, de hecho este año también estamos con un proyecto con el PANI de lo que es niños y jóvenes en escuelas de iniciación. Entonces, la idea es también, poco a poco, cubrir poblaciones más vulnerables, ¿verdad?, zonas más vulnerables del país, zonas indígenas. Sabemos que también hay discapacidad en esos lugares y la idea es identificarlos para poder llegar con el mensaje de practicar actividad física o deportiva. Así es, pues le agradecemos muchísimo a Andrés. Ahí quedaron también las formas de contactar a la Federación de Paradeportes. Si usted tiene alguna consulta, durante el programa también hemos conocido otras organizaciones que trabajan con deportes para personas con discapacidad. Entonces, esperamos que usted, si tiene una discapacidad, se anime. Y si es mujer con discapacidad, todavía con más fuerza. Le invito a que se una a la práctica del deporte. Y como vemos que hay mucho interés en crear espacios para que todas las personas puedan desarrollarse a nivel físico y deportivo. Así, cerramos por acá con la entrevista con Andrés, a quien le agradecemos que nos haya acompañado. Y le invitamos a ustedes también a seguir apuntados con la inclusión. De esta forma cerramos la edición de hoy. Le esperamos la próxima semana con un nuevo estreno. Recuerde seguir en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nos encuentra como Nexos Canal 15. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!